que todo el año, todo el año, de manera permanente, pues los hondureños llegan a refrescarse. Ahí está nuestro compañero Gustavo López. Adelante, Gustavo. Así es, compañeros. Saludos a la población hondureña. Bueno, nos encontramos nosotros mostrando el ambiente que se vive en este punto, en el sector norte del país, y es que las personas han considerado venir masivamente a disfrutar de lo que es este fin de semana en las diferentes playas de Puerto Cortés y Omoa. Además, hay que aprovechar por parte de algunos microempresarios que aprovechan estos espacios para poder vender sus productos. Vean el caso aquí de los productos de artesanías. Amigo, ¿qué es lo que ustedes producen? Más que todo artesanía. ¿Qué tipo? ¿Ustedes lo hacen? Sí, bueno, nosotros producimos lo que es el joyero de bambú, joyero de coco, arra de bambú, hay llaveros, algunos otros aritos de caray, de conchitas, caracolitos. ¿Estos barquitos que tienen acá? Esos son de madera. ¿Ustedes los hacen? Ustedes nosotros también, sí. ¿Cómo ha estado el movimiento? Ha estado bien bajo. Sí, la invitación es a la gente que se venga para Omoa, Puerto Cortés. Exactamente, invitamos a la gente ahí a que nos visite acá, que tenemos las mejores playas ahí. Así es. Sí. Y la mejor gastronomía. Exactamente, sí, mejor comida y todo. ¿Su nombre? Juan Pérez. Muchísimas gracias, Juan. Seguimos caminando, seguimos mostrando el ambiente que está a esta hora. Mire, hay más. Es que si usted lo que quiere es comprar un souvenir, aquí hay. Hay varios lugares donde usted puede comprar, donde usted puede disfrutar. También, vea usted, entremos más para que podamos mostrar el ambiente que hay a esta hora de la tarde acá en este punto turístico. Y es que la gente ha venido de forma masiva a disfrutar, vea usted cómo disfrutan. Hay que mencionar que siempre en estas actividades quienes disfrutan son los niños. Amiga, buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? De La Esperanza. ¿A qué hora vinieron? Como a las nueve. ¿Se vinieron en alguna excursión? Sí. O sea que andan bastante personas, ¿verdad? Sí, andamos bastante. ¿Ella es su mami? Es mi madre. Y... Es mi hija. ¿Qué tal el ambiente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Repetirían, volverían a venir? Sí. Claro que sí. Mándale saludos allá a la gente de La Esperanza. Nada, un saludo a todos los de La Esperanza que andamos aquí en Cortés. ¿Su nombre? Erlinda. Bueno, continuamos, continuamos. Vamos a ver, vamos a ver, vengan para acá pues. Promocionemos un poquito. Vamos a ver, vengan para acá amigos. No, tienen pena, ¿verdad? A la fuerza no los vamos a hacer hablar tampoco, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a platicar allá con aquella gente que se encuentra. Miren, es una buena cantidad de personas las que han venido este día al municipio de Omoa a compartir del ambiente que hay en este punto. Hay que mencionar también que este lugar es utilizado también por diferentes centros educativos para hacer actividades turísticas los fines de semana. Por ejemplo, aquí andan una buena cantidad de alumnos de un centro educativo. Vamos a platicar aquí con uno de los representantes. ¿Qué centro educativo representan? Buenos días, representamos el Instituto Privado de Manuel de Tegucigalpa. ¿A qué hora salieron? No, el día de ayer llegamos aquí a Omoa y nos instalamos en el Hotel Sol Caribe y aquí andamos haciendo turismo y aprendiendo. ¿Tienen un objetivo el viaje? Claro, claro. La visita a la fortaleza de San Fernando de Omoa, la cueva de Taulavé y el Parque de los Naranjos. ¿Esto se logra con el apoyo de los padres de familia? Claro, claro. Ellos ponen un gasto, pero buscamos la comodidad para los alumnos. ¿Y cuándo se van? El día de hoy nos vamos después de almuerzo. ¿Van a tener oportunidad para meterse al mar? Todavía no, los muchachos en el hotel van a bañar. ¿Tu nombre, amigo? Profesor Sergio Zelaya. Vamos a ver, alguien que quiera mandar un saludo acá. Vamos a ver. Vamos a ver, amiga, venga para acá, venga para acá. ¿De qué curso es usted? Décimo. ¿Y qué les parece el viaje? Bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado? En todos los lugares turísticos. Que lo estén molestando, su compañero. ¿Su nombre? Fanny. Gracias, Fanny. Bueno, ¿vamos a ver aquí? Yo. ¿A tu novia le vas a mandar saludos? Anda aquí. Anda aquí, anda aquí, anda aquí. Anda aquí. ¿Qué te parece, Omoa? Lindo, lindo, precioso. Sí. Bueno, mandale un saludo a los vecinos de su colonia. Un saludo a mi madre. La quiero mucho. Aquí anda en Omoa, que no era mentira. La playa. ¿Me repites su nombre? Caleb Martínez. Gracias, Caleb. Vamos a cambiar un poquito más para mostrar también la bahía, porque aquí hay una muy buena cantidad de personas que andan disfrutando. Y hay que mencionar que este es un espectáculo, este es un paraíso turístico que miles de hondureños utilizan para poder realizar actividades recreativas. Vea usted con estas imágenes. Aquí vamos a cerrar, mostrando la bahía de Omoa, donde cientos de hondureños vienen a recrearse, a realizar actividades, repito, recreativas. Compañeros, imágenes de Marsfet Orellana desde las playas de Omoa. Si no hay preguntas, volvemos con ustedes hasta los estudios en Teucielpa.